Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. A los buenos amigos de Cable Santos y para el mundo, www.tbsur.co.cr Bueno, como siempre, hoy un gran invitado. Tenemos el agrado, el sumo placer de presentarles al señor Juan Rafael Murillo, vecino de la comunidad de Paraíso de Pejiballe, en el cantón de Pérez Celedón. Una persona que se ha desenvuelto en diferentes etapas en esta vida, a saber, ha sido dirigente comunal por muchos años, en fin, un agricultor. Pero dejemos que en el transcurso de estos 60 minutos de este programa, Tras las huellas de la historia, él nos vaya contando paso a paso, minuto a minuto, su vivir. Bienvenido, Juan Rafael. Gusto saludarle aquí en Canal 14. Muchas gracias. Hace tiempo no lo veía. Hace tiempo, es que no nos vemos. Bastante, ¿verdad? Sí, antes nos veíamos más porque participaba más acá en las organizaciones. Sí. Y ahora estoy un poco más retirado, más en la casita. Sí, sí, sí. Acompañando a mi esposa y entonces... Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí. Don Juan Rafael, bueno, nuevamente reiterarle el agradecimiento de parte de la empresa para su persona por haber aceptado esta invitación y estaremos conversando a lo largo de esta hora. ¿Dónde nace usted? Yo nací en la colonia Toro Amarillo, de Grecia. Ah, de Grecia. Y saqué allá, cerca de San Carlos, bueno, pegando con San Carlos. Ajá. ¿Su niñez, dónde la pasó, su juventud? Bueno, yo me vine allá a los, a los ocho años, a los ocho años me vine allá. Yo, el primer año de primaria estuve allá. Yo vine acá, al final del primer año de primaria, vine con mis abuelos en 1954 a pasear aquí a Pérez de León. Y vienes acá y fue a finales de año y mi abuelo tapó unos frijoles aquí en San Rafael de Platanares, por cierto, en la finca del papá de Madelardo Peraza, de Jiménez Peraza. Ajá. Y, bueno, ahí comenzó prácticamente la idea de mis abuelos de, de venirse para acá. No, tal vez para decirle, yo me crié con los abuelos. Mi mamá se casó y se fue con otros, con el esposo y yo la vida la pasé con mis abuelos. Y mis tíos, Noé y María, que no se casaron. Entonces, prácticamente ellos siguieron conmigo. Entonces, en ese entonces nos vinimos, vinimos a pasear. Y al año siguiente, en el 55, ya nos vinimos para acá. Y vinimos exactamente ahí a Palmares, donde una, donde don Jaime Jara. Ahí nos instalamos unos días, mientras buscaban donde, donde encontraba una finca. Y ya ahí, mi abuelo agarró ahí para adentro, por las montañas, con mi tío Noé. Y encontraron esa finquita allá en Paraíso de Pejiballe. Eran montañas, todo eso. Ajá. Y entonces, desde ese entonces estoy ubicado ahí. ¿Desde ese entonces está ahí? Estoy ahí. Sí. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Yo tengo 10 hermanos. Bueno, es que son dos, para decir, son dos familias. Sí, 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 correcto. Son como 10 y 10. Es numerosa la familia. Ah, sí. Como era antes. Como era antes. Una, casi la mayoría de una está en San Carlos y la otra, sí, en Veracruz de Pejiballe. ¿Por qué será que ahora la familia es numerosa? No sé, mucho miedo, eso confunde a la gente y tal vez otros tiempos. Muchos dicen que es que la vida está muy cara, pero ya antes se salía, se salía adelante, con 10, 15 hijos. Es otra cultura hoy, otra cultura, vienen ideas muy radicales y usted odie que la familia hoy, desde las chiquitas, comienzan a meterle miedo que la maternidad no funciona y que esto y que lo otro. Y hay circunstancias que uno puede entender, pero también hay circunstancias que van cambiando. El sistema está cambiando la cultura y eso es peligroso también. ¿Tuvo la oportunidad usted de ir a la escuela, al colegio? Estuve hasta segundo grado en ese entonces, porque en ese entonces yo vine a hacer el segundo grado en la escuela de San Parado de Pejiballe, porque para venir al centro de Pejiballe hay que pasar al río Pejiballe, en ese entonces era un río, ¿verdad? No es como ahora, pero en ese entonces era un río. Y entonces, entre la montaña, terminé el segundo grado, que era lo que se podía aspirar en ese entonces, porque en ese entonces no era como ahora, que en una escuela dan hasta sexto, en ese entonces no. Era primero y segundo, un solo maestro, primero y segundo y nada más. Bueno, y antes hemos estado escuchando el relato de personas que le han antecedido a usted, que antes había que ayudar, colaborar con la casa. En este caso usted con sus abuelos. Ah, sí, 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 sí. ¿De muy niño trabajar? Ah, de muy niño, o sea, el trabajo era ello. Yo a veces tenía que ir, tal vez si entraba a las 10 de la mañana, tenía que ir en la mañanita, tenía que ir a traer las vacas y hacer algo. Y después de que venía en la tarde también, no era así como muy, muy, muy de estar de vago, ¿verdad? Y en ese entonces también era de lunes a sábado. No había los sábados libres tampoco. De lunes a sábado había que ir a la escuela. ¿De lunes a sábado? Sí. ¿Esa juventud suya transcurrió en esta comunidad? Sí, básicamente en esta comunidad. ¿Cómo era su juventud? ¿Qué hacía? Bueno, básicamente ahí lo que uno hacía era de a veces hacer mejinguillas ahí en la casa, patear bola ahí con una mejilla de chancho, porque en ese entonces no había ni una mandarina. Los domingos ahí, bueno, otro, se puede decir otro hermano mío que fue de crianza, porque mis abuelos recogieron a un muchacho, un chiquito, y entonces prácticamente nosotros eran los que compartíamos, había un domingo, digamos, tal vez un ratillo ahí a jugar eso, porque no hay niños, en verdad. En esa comunidad no había muchos vecinos, había como dos, tres familias, nada más, en esa comunidad. Y ya le digo, venir a Pejiballe no era, era ya como salir al centro, pero no era muy fácil, porque a unos chiquillos no dejaban mucho venir porque el peligro del río, tenía que venir acompañado de alguien, además tenía que venir a caballo, porque pasar el río no era, no era que uno se, como ahora, que puede ir brincando las piedras, no, 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 en ese entonces de invierno, ese río era grande, era grande, y por muchos años ahí no hubo bueno, entonces, entonces, prácticamente era, se pasaba en la casa, ya a los 16 años, 17 años, pues yo fui muy activo, o sea, me enseñaron desde chiquillo a participar, entonces participaba mucho en la iglesia, en ese entonces, con las fiestas patronales, a cantar la lotería, y darle a otro compañero ahí, eran las fiestas grandes de la familia de ese entonces, las fiestas patronales. ¿Y cuando estaba en esa comunidad, de vez en cuando salía aquí al centro? Muy poco, porque era muy, bueno, en un inicio, hay figuras que, cuando nosotros llegamos aquí, donde llegaba la bus, era Palmares, de Palmares para allá, era a pie, de hecho, mis abuelos, me echaron de ahí, de Palmares hacia allá, en carreta. ¿Cuánto se tardaba? Sí, me imagino, la cuestión, yo recuerdo que salimos, no sé a qué horas, en la madrugada, y almorzamos en, en, en el río Platanares. Entonces, esta mañana, había que hacer toda una tragedia, porque hay que pasar, en eso entonces había un puente de hamaca en el río Pacuar, y entonces ahí tenían que soltar los bueyes, para tirarlos por el río, pasar las carretas a mano, y volver a llegar al otro lado. No, algunas yuntas muy mansas, las pasaban el puente con inyugadas, pero no eran muchas. Pero generalmente tenían que hacerlo así, entonces pasar las carretas, con toda la carga que llevaban, a mano, y inyugar al otro lado, y seguir. Entonces ahí se atrasaba a tamaño ratito. ¿Ese San Isidro de la Ayer, usted recuerda algo, don Juan Rafael? Bueno, más adelante sí, vamos allá, don Carlos, el que tenía pájaros ahí, el Hotel Lala, que fue donde nosotros llegamos a hospedarnos, ese Hotel Lala, que era el famoso en ese entonces, la Grandeza, el Bahía, bueno, los oriones también, esas básicamente, ¿El Jardín? El Jardín, era el Jardín, ya más adelante, ya yo sí, ya más joven, tenía que venir a hacer los mandados, aquí a San Isidro, digamos, nosotros vendíamos café, entonces había que venir a cambiar, donde un Carlos de Berman, donde los Peralta, entonces, entonces hay que venir y quedarse, entonces uno gozaba mucho ese hotel. ¿Ese hotel, Hotel Lala, en ese tiempo era, tenía su pegue también? Pues que era, el Hotel Lala, cuando nosotros llegamos aquí, era el hotel, todavía el Jardín, yo no recuerdo, pero el Hotel Lala, yo recuerdo que era de obra y planta, y ahí mis abuelos, ahí nos quedamos, y otro día. Ah, sí, y recuerda usted, dónde estaba el, actualmente el parque. Sí, el parque era ahí, donde estaba, era una plaza prácticamente. ¿La plaza? Sí, no era, desde que esto era ahí, tierra, carretera, carretera, no era, de hecho, para Palmares, era un, pues era por la, donde Dorotea, ese trepón ahí, los buses, no era nada bonito, pero sí, esa, ya después se fue muy, muy rápido, se fue modernizando, Pérez de León. Si eso iba, ese San Isidro del Ayer, y son, bueno, usted tiene 73 años, me indica, ¿verdad? Ese San Isidro del Ayer, esa era la pregunta que le iba a hacer, ¿cómo observa el desarrollo, el progreso de esta zona? No, se fue muy, muy rápidamente, muy rápidamente, de, de hecho, en toda la región, por ejemplo, ya le digo, en ese entonces, cuando llegamos, ya para adentro eran montañas, ya pejiballes, digamos, bueyes, de ahí para adentro, la iglesia, todo eso eran puras montañas, era un trillo para adentro, y eso muy rápidamente, y ahí fue, se fue poblando, pero fue, y fue destruyéndose los bosques, y fue destruyéndose, y la gente emigraba como, como era el paraíso aquí, Pérez de León, ¿verdad? Leía el maíz y los fijoles, y eso, y entonces, esa fue la, el boom de, de, del crecimiento, entonces, muy rápido se pobló, muy rápido se apearon las montañas, muy rápido se, se fue, ¿qué dices? San Isidro se fue haciendo grande, el comercio fue creciendo, ya después viene, ya más moderno, el cinco menos, ya eso era, eso era, modernísimo, sí, sí, entonces, las bodegas de, 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 de compre granos, antes de que vino hasta, aquí a San Isidro para vender el, el frijol, el maíz, y ya después ya no, ya después fue allá, pero sí, mi tío Otto llegó a venir hasta, hasta Pacoal a dejar, a dejar café en carreta, ajá, a dejar café en carreta, y nosotros, y nosotros en el 55, nos quedamos aislados, porque ese, ese puente, que yo le digo yo, que se pasaba así, en el 55, un, 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 un temporal muy fuerte, ese, se fue, se fue el puente, entonces, lo que había que llegar era, y se pasaba en bote, entonces, las cargas, se llegaban en carreta, ahí, se pasaban en bote, al otro lado, pero se, por muchos años, se quedaba sin puente. ¿Era duro? Muy duro. Ahora, este, don Juan Rafael, ¿cómo, este, cataloga usted, las, las políticas de ese entonces, para el pequeño, agricultor, en esa oportunidad, de los, parte de los gobiernos? Bueno, en ese entonces, en ese entonces, un poco más, o sea, no había políticas todavía, más después, un poco más después, ya comenzó el consejo de producción, a, a comprar, pero también, en ese, más antes, eran, a puro comercio, entonces, fíjate que ahí, de ahí, un, un quintal de frijol, digamos que lo, lo, uno tiene que, si eran, los, los chimbolones, que llamaban, era un frijol, brillante, yo no sé si usted lo conoció, no señor, era un, muy pesado, entonces, tenía que usted dar, 120 libras, por el quintal, y por qué, porque, decían que, porque ese frijol era muy pesado, el otro, si eran, bueno, más bien, eran tres cajuelas, porque ya, ahí no se, no, no se, no se pesaba por, no eran por cajuelas, pero el otro no, el otro sí lo, lo, 105 libras, 106 libras, porque tenían que, que, rebajarle un poco ahí, pero ya después vino el Consejo de Producción, entonces comenzó a regularse un poco más la, 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 la comercialización, por lo menos ya había un precio, había un precio, de, de sustentación, digamos, entonces usted lo vendía al Consejo, o lo vendía al Comercio, pero por lo menos había, un piso que usted, que usted tenía para, fijo, pero lo otro, lo otro era, mera especulación. Muy bien, estamos aquí conversando, en Tras a las Huellas de la Historia, con don Juan Rafael Murillo, hacemos la primera pausa comercial, y ya regresamos. Quisiera invitarles con mucha alegría, a seguir el programa, aquí en Canal 14, a la Escucha de la Palabra, los domingos, a las 11 de la mañana, todos están bienvenidos, y que podamos encontrarnos siempre allí, a la Escucha de la Palabra de Dios. Rincón del Arte, un programa de manualidades, donde aprenderás técnicas de pintura y artes, no necesitarás tantos materiales, solamente mucha creatividad, todos los lunes y jueves, a las 11 de la mañana, Rincón del Arte, por TV Sur, Canal 14. Rincón del Arte Encontramos en este programa, tras las Huellas de la Historia, don Juan Rafael Murillo, vecino de Paraíso, de Peji Valle, Pérez Celedón. Es importante, lo decíamos al inicio, que usted se ha destacado, en diferentes organizaciones, nos comentaba, fuera de cámaras, que ha estado, en asuntos de la iglesia, perteneció a Copeagre, a la UPIAP, y bueno, cuéntenos algo de su vida, su trabajo. Bueno, es que, yo creo, como decía antes, la familia siempre ha sido una familia, que le ha gustado, participar, en la vida comunal, que yo recuerdo, desde mi abuelo, mis tíos, todos, todos participaron, en, siempre estábamos, en la Junta de Educación, en el Comité de Caminos, en ese entonces, entonces, seguro, uno de chiquillos, comenzó a, 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 involucrarse en eso, y entonces, ya, uno, aprendió a, a estar, en las organizaciones, o sea, en las juntas de educación, en las, juntas de la iglesia, y, y después, bueno, ya se fue, imponiendo un poco más, y, y ya, en la, en la parte cooperativa, en la parte, eh, reivindicativa, de los agrícolas, por las necesidades, también, que va teniendo, como decía antes, la vida era muy dura, en la parte, de, de agricultura, entonces, había que ir peleando, otros espacios, y entonces, por ejemplo, en la parte de UPIAP, comenzó a, 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 a entrar, en, ayudar a, a colaborar, en, en buscar espacios más, más justos, para, para los agricultores, entonces, también, ahí, ahí me involucré, y después, pasé a, a, a copia aire, usted, en la UPIAP, que puesto ocupó, de, al miembro, de la junta directiva, de la junta directiva, sí, sí, estaba el presidente, quien en esa oportunidad, don Tobias González, Tobias González, sí, fue el, un gran maestro, para mí fue un gran maestro, don Tobias, sí, yo recuerdo, don Abelardo, secretario de actas, don Abelardo Jiménez, Peraza, que les me ha puesto un saludo, muy, muy cordial, eh, su persona, y está don Tobias González, sí, tino, tino, y que luchas se dieron, en esa oportunidad, yo recuerdo esas luchas, muchas luchas, cuando la caja, por ejemplo, fue una lucha muy fuerte, sí, fue una lucha muy fuerte, se liberaron ese movimiento, sí, sí, y cuando, cuando se abrió esto, del seguro, a los independientes, había, la caja de una vez, venía con los tacos por delante, y ahí se logró parar un poco, y que fuera un poco más justo, para, para el sector agrícola, que quizás, el problema es que, desde las sillas, en San José, es muy difícil, identificar los, los problemas, que de verdad, tiene un agricultor, entonces, ya, había que, había que alzar la voz, y entonces, ya, y ahí, fue una lucha bastante fuerte, bastante fuerte, y fea, pero, ya, se fue logrando, lo mismo, con los precios, del, del, del agricultor, de un, un precio justo, para el, para los, producíamos granos básicos, para los de café, también, porque, hay un momento, en ese entonces, que, que, por ejemplo, la cooperativa, estaba, como, era, como, como, cerrada, hay un grupito, que estaba en la cooperativa, pero la cooperativa, no se movía ahí, pero, los que estábamos fuera, ya, y hoy, nos, una empresa, nos, daba un colon más, el otro, el otro año, la otra empresa, nos, nos, era la que daba el colon más, entonces, uno les pasaba, no sabía ni para dónde tirarle, nos cobraban, para, por el transporte del café, o sea, no era, ponían el residuo, pero a uno le cobraban, por cada panel de café, del transporte, y hay que pagarlo, entonces, todas esas luchas, se fueron dando, hay muchas, muchas, y, y, la lucha más grande, es organizar a la gente, pero yo creo que, en esto, en este campo, yo, yo respeto mucho, el trabajo que hizo, Abelardo Jiménez, no es porque, pero, Abelardo Jiménez, fue el pionero, el ir pie a pie, por esos caminos, de ese entonces, sacando, sin salario, porque más adelante, puede decir, más adelante, hay un salario, hay un, ponemos un reconocimiento, pero en ese entonces, Abelardo iba, de casa en casa, llevando el mensaje, de la organización, de las cooperativas, entonces, entonces, fue el pionero, de que, de que hoy, cooperar esté como está, también, ¿verdad? porque, porque, porque había, más antes, había habido una, una imagen muy fea, del cooperativismo, cuando, dieron una cooperativa, de buses de aquí, de San Isidro, a Palmares, y entonces, fracasó, incluso, la iglesia estuvo metida, en ese, en esa organización, de esa, de esa cooperativa, pero, al fracasar, de todo el mundo, se le fue encima, también, entonces, el ambiente, de cooperativas, era, era fatal, entonces, decían, cooperativismo, comunismo, y usted sabe, que en ese entonces, decir comunismo, era casi como, así es, como, entonces, todas esas luchas, eran duras, y Abelardo iba, de casa en casa, le decían, uno, los que no lo querían, le decían de todo, era comunista, era esto, era lo otro, pero, 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 uno aprendió de él, muchas cosas, de Don Tobías, también, el líder, el capacidad de liderazgo, que tuvo Don Tobías, yo creo que, que hicimos un trabajo, en conjunto, porque en verdad, en conjunto, algunos, tratan que Don Tobías, que el resto, hacíamos lo que Todías nos decía, eso no es cierto, Todías, tiene capacidad de visión, y Todías, en sus palabras, en su forma de ser, Todías, Todías, comunicaba su pensamiento, ahora, uno lo analizaba, y decía, está bien, y seguimos, también, era un grupo muy unido, muy unido, estaba, estaba, Tino, Barrantes, estaba, Alfredo Monge, era un grupo que, en verdad, éramos un grupo bien unido, entonces, esas luchas, las fuimos dando conjuntos, cooperativas, 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 y comunidades, entonces, había que trabajar, en todos los campos, era, era bonito, y era, y la gente, yo creo que la ventaja, en ese entonces, es que la gente creía, cierto, la gente, iba a ir a algo, porque lo sentía, y yo creo que nunca se engañó a la gente, nunca se engañó a lo que se, lo que, nunca fue por hacer dinero, porque la mayoría, poníamos los carros, manteníamos carros, poníamos los carros, en nuestra cuenta, prácticamente era honoren, todo era honoren, claro, a honoren, era todo, todo era honoren, sí, sí, entonces, yo pienso que ahí, es donde, ahora, ahora, para ir a cualquier cosa, tiene que pagar, por lo menos el pase, o sea, no, o sea, hoy día, la gente, no quiere dar nada, no quiere dar casi, no quiere dar casi, ni las gracias, porque ya está, eso se perdió, cierto, muy cierto eso, yo recuerdo, de este señor, don Abelardo, como se movilizaba, don Rafael, este señor, en buses, a pie, a pie, a pie, la mayoría, ¿verdad? a pie, cierto, y la oficina en el parque, y la oficina en el parque, cierto, ya quedan, este, ya quedan pocos, de esas, de esa, de esa generación, ¿de esa generación, donde está usted? no, pero en general, don Frank, en uno ve, las generaciones, o sea, yo creo, yo no sé, será que uno, pero uno ve, la construcción, de este cantón, las generaciones, que construyeron, todos, eran así, un día estos, digamos, en la comunidad, se murió un señor, que también, fueron los, de los que, lideraron, para la, para la, para la escuela, que a la escuela, era un señor también, que no, era un señor sin letras, ni nada, pero con una visión, y lo decía, como es, en ese entonces, la gente, se hacía un turno, que fueron los que desarrollaron, las comunidades, y, y la gente salía, salía papá, mamá, y los chiquillos, a comer, llevaban la comida, después, y la compraban, y así, se generaba, yo creo que, el primer turno, en paraíso, sabe cuánto dejó, de ganancia, 250 pesos, pero, 250 pesos, en ese entonces, y entonces, esa vida, de esas, de todas, si usted va, pueblo por pueblo, o sea, la mayoría, de esa generación, construyeron los pueblos, el resto, lo que le ha tocado, es administrarla, pero, ahí es donde, donde ya, como que la cosa, no anda muy bien, ya ni, ya ahora, casi ni administrar puede, porque, todo se los, o sea, el problema, es que a uno, le costaba, por ejemplo, para, en ese entonces, para estudiar, era muy difícil, y entonces, el que estudiaba, el valoraba, lo que, hoy le regalan, todo, entonces, hasta, le regalan, hasta los exámenes, entonces, al culo, sin que me, oigan las nietos, porque después, se enojan conmigo, pero, yo, ¿qué va a ser? Sí, ese punto, es importantísimo, verdad, porque, la gente, también se aprovecha, hay muchas organizaciones, verdad, que, se da demasiado, también, bueno, y, ojalá que, que eso se, se, se dé, pero, con un estudio, bien hecho, pero, a veces, se da por, entonces, la gente, la gente, se vuelve un letargo, o sea, que ya no quieren trabajar, porque, no podemos esperar, todo, el Papa Estado, no, 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 eso no puede ser, jamás, o sea, y eso, y eso, se ha convertido, el Estado, ha sido un negocio, también eso, ¿por qué? Porque, también, ¿qué está pasando? Digamos, yo sé, hay estudiantes, muy esforzados, y llevan adelante, pero hay estudiantes, que le dan todo, digamos, por ejemplo, mi familia, los hijos míos, que estudiaron, tuvieron que, los primeros, tuvieron que bajar a pies, de Paraíso, hasta el Colegio Pejiballe, y los, los, los muchachos, que estudiaron de ahí, también lo hicieron igual, y si usted valora, si usted dice, bueno, deme las notas, de esos, de ese entonces, y tráiganme las notas, de los de ahora, que pasa el bus, frente a la casa, y los, y los recogen. Sí, sí. Una señora, que se olmiro, también vecina, en nuestra comunidad, que esa señora, el esposo alcohólico, la señora, vendiendo tamales, la muchacha, estudió, la mayor, hoy es una profesional, en, en, guapilis, en enfermería, y esa muchacha, estudió, así, bajando, con las uñas, casi, sin nada, que le dieran, la, la mamá, vendiendo, vendía tamales, o vendía alguna cosita, para hacer un poquito, porque era un montón, de familia, y estudiaron todos, y son profesionales, la mayoría, pero, de ahí, con otro, con otro pensamiento, con otro estilo de lucha, yo creo que hoy día, si falta mucho, es, inyectar, a las nuevas generaciones, un poco más, de visión, hacia dónde queremos ir, porque yo, yo creo que en este país, también, como país, la gente visionaria, de este país, diseñó el país, y el resto de gente, ha venido a vivir de él, y se lo han comido, y yo no veo, líderes hoy día, yo no veo, sinceramente, en ningún, en ningún lado, que, digan, este país, lo queremos llevar, queremos llevar, largos, no, es muy, muy mediático, pasa hoy, pasa hoy, y ya terminó esto, le echamos las culpas, y viene otro, y, no se vislumbra, nada nuevo, será que soy, soy muy pesimista, pero no lo veo, así a corto plazo, yo pienso que tiene que, hay que, hay que caer otra vez, para volver a levantarse, sí, don Juan Rafael, ¿cuántos hijos tiene usted? 10, 10 hijos, sí, ¿le rindió? tiene mi esposa, sí, Ana Lucía, que me ha acompañado, doña Ana Lucía, se llama su esposa, ¿cuántos años de casados tiene? ya, ya casi, vamos a cumplir los 50, ya casi, ha sido el aguante, de ella, ¿verdad? me ha aguantado, y lo ha aguantado, las dos, la cosa es que, la cosa es que, yo creo que, que es una vida, ha sido una vida, muy bonita, muy, sinceramente, don Franklin, yo, pues, cuando hoy día, se ve que, el machismo, no funciona, pero, yo digo, ¿por qué? ¿por qué? si es, si es bonito, lo que pasa, es que tiene que empeñarse, como toda empresa, en sacar la tarea, entre los dos, y tener, una ambición, a donde queremos ir, pero, ahí luchando, la hemos pasado, a frijoles, y tortillas, y bananos, y eso, todos se crearon, no se hicieron muy grandes, pero, de ahí están. Es numerosa la familia, 10 mujeres, y hombres. Tres mujeres, y siete hombres. Siete hombres. Ajá, sí. Para que los televidentes, se ubiquen, un poquitito, paraíso Pejiballe, está ubicado, ¿a cuánto, el distrito, ahí, de Pejiballe? De la carretera, del Águila, digamos, el centro, está a dos kilómetros, y medio, hacia el que, hacia el sur, algo así. Es una comunidad, totalmente, esforzada, por el desarrollo, este, don Juan Rafael. Bueno, ya va, va, como va, como que va, decayendo, pero sí, estamos, sí, sí, todavía, es un pueblito, es un pueblito muy pequeño, hay 30 familias, o más, y, el problema es que, ya vamos quedando solo viejos, porque el resto va saliendo, se va preparando, mucha gente, yo descarto, mucha gente de esa comunidad, se ha preparado, y está, dando, dando esfuerzos, bonitos, ya hasta afuera, del, fuera del, del cantón, y entonces, yo digo, cuando digo, escuelas, una escuela pequeñita, como es esa, cuando yo lo decía, ese señor, que murió ese día, cuando ese señor decía, yo deseara ver los chiquillos, más adelante, cada chiquito, con una computadora, decía, calculo, en ese entonces, decía, decía, como puede ser, ese hombre, pensando en computadora, para cada chiquillo, y hoy día, cada chiquito, en paraíso, en esa escuelita, tiene una computadora, lo que pasa, es que, el sistema, no le ayuda, pero sí, entonces, ve a gente, de visión, un pueblito, que la gente, le ha costado estudiar, entonces, se ha esforzado, y ha salido adelante, ¿cómo observa usted, don Rafael, las redes sociales, qué, qué criterio, le merece a usted? Don Franklin, tienen sus pros, y sus contras, es una gran herramienta, si lo veo así, el problema es el uso, el problema, yo lo veo que está en el uso, no en las redes, porque sí, lo que comentamos hace un rato, qué fácil, usted tiene una noticia, hoy aquí, ya, desde un teléfono, qué sé yo, allá en el Águila, o en el sur del país, usted tiene la noticia, ya antes, para tener una noticia, esas pasaban, días, y hasta meses, seguro, sí, usted hace una transacción, hoy desde su casa, paga lo que quiera, y, y compra lo que quiera, y se lo viene a dejar, hasta la casa, entonces, bueno, qué, una, un consejo de salud, una cita médica, no, es, es una maravilla, pero, ¿qué es el problema? El uso, un día, le escuché a un sacerdote, que lo que pasó, es que, dentro, las redes sociales, dentro, toda esta tecnología, pero no estábamos preparados, para eso, quizás, eso, 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 lo que nos ha faltado, prepararnos, para, asimilar bien, eso, y usarlo bien. Bien, estamos conversando, aquí, en Tras de las Huellas de la Historia, con Don Juan Rafael Murillo, ya regresamos. y, en Tras de las Huellas de la Historia, A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de afrí, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias TN Sur Deportes Vea todos los domingos a las 9 de la noche Los grandes clásicos aquí en Canal 14 Soy así, así nací y así me moriré Gracias por su compañía Estamos en este su programa Tras las huellas de la historia Aquí en Televisora del Sur Canal 14 Le comentaba, le preguntaba Fuera de cámaras ¿Cuántos nietos tiene don Juan Román? Apenas 29 29 29, de veras Y ya tengo un bisnieto Ya tiene un bisnieto No, no, la cosa va Sigue para adelante Sí 20, son bastantes Ya, algo, algo, algo Ya para el gasto Para el gasto No, pero yo era que Lo que digo yo La familia tiene un valor importantísimo Para mí la familia O sea, cada nieto Para nosotros Es una bendición Porque los queremos mucho Y nos quieren todos Sí, sí Los hijos se quieren mucho Pero Los nietos Se les permite cosas Que no se les permitió a los hijos Se la cagüetea mucho Un día estuvo una de las nietas Le pidió tortillas a la abuela Y la abuela le mandó tortillas Hércules Claro, para que viera con queso Y no digo el nombre Para no echar al juego Ni está cerca tampoco No, no, no No está escuchando Ha sido Muy vividos esos 73 años Don Juan Rafael ¿Se siente usted satisfecho? Si yo le dijera a usted Don Juan Rafael Echemos ese casete así atrás ¿Qué se le quedó por hacer? Don Juan Que ya ahí A todos se nos queda algo que hacer Igual que Igual que uno como papá Uno decía Puede ser un mejor papá Pero ya ahí Fui lo que subí Ya no pude Ya no puedo regresar Pero yo creo que en el contexto total Yo creo que ha sido una vida bonita Una vida bonita porque Yo creo que he caminado No me he quedado estancado He estado en diferentes ambientes Como le decía He participado en la parte política Y he sido participante siempre Siempre, siempre Y no me gusta estar parado todavía Entonces porque yo creo que ahí Uno mientras que esté vivo Tiene que hacer algo Y más que nada servir O sea Lo que más me ha interesado es Servir a la comunidad O sea Indirectamente Diferentemente de donde sea Y en esta vida Le toca uno a ver A veces a nivel comunal De la comunidad A veces Cantonal Y a veces hasta nacional Le toca uno que participar Entonces Entonces yo creo que Ha sido una vida bonita De Y gracias a Dios Me creó una esposa Muy especial Y hemos caminado juntos En esa vida De Digamos De la sindical Y la vida De la cooperativa Uno tiene que dejar Mucha Mucha La casa sola Porque Tiene que Responder a otras Otras inquietudes Otras necesidades Que Yo eso Creo que es tan superior A veces Pero siempre Mi esposa Me comprendió Y Y no Nunca Problemas de eso O sea Además que a ella Le gusta también El El colaborar En todo Bueno Bueno y aquí Tal vez Mita me le hace Una tomita A la niña Que Bueno Núcleo familiar Este Se ha hecho Acompañar por una De las nietitas ¿Cómo se llama Ella? Pamela Pamela Bueno y también Agradecerle a don Vinicio Murillo Que es el hijo De don Juan Rafael Murillo Presidente del consejo De administración De copia alianza Don Vinicio Que interesante Es el Si la La familia es importante Es un eje fundamental En la sociedad Don Juan Rafael Don Yo pienso que la familia Definitivamente La familia Es el centro De la sociedad Si no hay familia No hay sociedad ¿Por qué? Porque es donde se transmite La continuidad De lo que es hoy Veo por ejemplo Un ejemplo Vinicio De ahí O sea como sea Siguió Mis pasos un poco En la vida En la vida De 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 Trabajar en las comunidades En las cooperativas En las También En la parte sindical No sé por qué Le dio O sea De chiquillo Me acompañó muchas veces Es que sí Y entonces Y yo pienso que Algunos lo verán De otra manera Otros lo verán Cada uno lo ve Pero yo pienso que es una manera De servir También A la sociedad Es una manera De servir a la sociedad Y la familia Y la familia Que participa La familia Que no es simplemente La familia que Que se quede en la casa Que tome Que la escuela Nada más va a retirar la nota Y no va a ver Qué pasa en la escuela En qué colaboro O sea Es un parásito La familia Que no le interesa Es el camino La familia Que no le interesa La carretera La familia Que no le interesa La vida De los demás Bueno La pobreza ¿Por qué está pasando? ¿Qué está pasando Con las directrices Políticas De un país? O sea Es que uno Tiene que informarse O sea No puede estar Encerrado en una casa Nada más pensando Aquí estoy Y como Y duermo Y ya Entonces Si usted Uno puede colaborar En alguno De esos campos Que le toca El destino De la vida Ya Tiene que hacerlo O sea Casi casi Que es una obligación ¿Por qué? Porque no es que uno Uno quiera Si no es que es destino Lo dice Bueno Usted lo llamé Para que esté aquí hoy A mí Tengo que estar En casa presidencial Para mí No fue ningún problema Lichando por los Fijoleros En ese entonces Me tocó Que ir a las negociaciones A San José Cuando estaba Muteado Para mí No era ningún Yo sabía Y lo sentía Que yo estaba ahí No era porque yo quería Si no era que el destino Me había dado un espacio Y tenía que estar ahí Entonces 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 Yo creo que Y en la familia En verdad Varios de los hijos Andan por ahí Son inquietos En ese sentido O sea Que en una junta En el colegio Que en la escuela Que Bueno A Benicio ya Le tocó esto Que es una Cualquiera lo dice Que es fácil No es fácil No es fácil Estar al frente De una organización Social Donde hay Muchos ojos Viéndolo a uno Sí Y dirigir Y que A veces Tiene que tomar Unas decisiones Y que lo respeten Es complicado Pero si a uno Le toca Tiene que hacerlo Pues yo digo Que en la vida Lo que uno Le toque Tiene que enfrentarlo Como pedirle Al Espíritu Santo Que le dé sabiduría Y vaya para adelante Porque no es casualidad No es casualidad Es que el destino ¿Por qué yo estoy aquí? No es porque yo quería venir No es porque yo le dije Grande, mire Yo quiero estar En el programa suyo Si esta historia mía Sirve para que a alguien Le sirva alguna Bueno, si no Pues no Pero yo Si me nutrimo Con muchos de los programas Que he visto suyos De gente Que dice Si es cierto Y yo lo siento Yo lo siento Porque yo lo viví Quizás Nueva generación Dicen No, eso Está hablando paja Un día que estoy Escuchando a Rafa Y baja Y bueno También luchamos Con Rafa Y baja Yo estuve en Copialianza En eso de delegado Y cuando Rafa Le tocó toda esa bronca De copialianza complicada Yo estaba ahí Entonces Para que a uno Le ha tocado que estar En momentos difíciles Copial Y en momentos difíciles Estuvimos ahí También Nos tocó que pues Quizás estaba en la parte Más fácil Más dura Y nos tocaba Sin estudios Sin nada Nos tocaba Que lo hicimos bien Para algunos seguro bien Y para otros mal Pero ahí ¿Por qué a mí? Yo tengo que preguntar ¿Por qué a mí? Entonces Yo digo que el destino Lo lleva a uno Y tiene que enfrentar cosas Que quizás no esté preparado Pero en el momento Tiene que asumirlas Don Juan Rafael Bueno, muy importante eso ¿Usted es religioso? Yo digo que sí Sí Y entonces me preocupaba ¿Cómo en esta comunidad Había delegado la palabra Y hoy no hay? ¿Cómo la gente está sola? ¿Cómo? Eso no puede ser También Un poco La catequesis del Padre Timoteo Que el Padre descanse Un día Y cuando Una experiencia muy dura Yo con el Padre Timoteo Lo sentí mucho La ir a él Y renegar Y por qué Monseñor Y todo eso que dicen Por qué Monseñor lo quita Así ¿Él estuvo en PGO allí? Claro ¿Y no se ladrón para dónde? No, no Él se fue Yo no sé Si en ese momento Se iba para Para ¿Cómo? Bueno, para el país Donde él era No recuerdo ahorita Pero Pero ya Había cumplido Entonces Los separaron Entonces Me tocó así Voy por unos días Mientras aparece otro Ya tengo más de 80 años Yo creo estaré Y bueno Ese es el servicio Que estoy dando ahí Ya un poco cansadón Porque ya no puedo Salir mucho Y Pero yo pienso Que uno tiene que Y en la vida religiosa Hay cosas que uno comparte También Pero hay cosas O sea Lo principal Es creerle a ese Jesús Yo creo que Lo principal es Creerle a ese Jesús No creer En En gente que Si hoy puede ser Y mañana puede fallar Cualquier sacerdote falla El obispo falla El papa falla Pero si uno le crea a Jesús Es si no falló Entonces A ese es el que hay que luchar Así es ¿Le teme la muerte a usted? Yo creo que uno Tiene que Si llega el momento Decir Ya cumplí Tengo que irme Que si mañana me toca Yo me voy Así es fácil Ya hay que ¿Cómo quiere que se le recuerde A don Juan Rafael? Ya hay que Como alguien que pasó E hizo algo Dejó alguna huella Si algo sirvió Lo que uno hizo aquí Que se imite Y que se siga ¿Tuvo vicios usted Cuando joven? Bueno ¿Tomado? ¿Fumado? No ¿No? ¿Una vida sana? No Tomado Tomado tampoco Me pasó un chiste Muy feo Pero Cuéntanos Cuéntanos el chiste ¿Puedes saber? Y me curé ¿Se curó? Bueno Es de las cosas Que uno dice ¿Cómo? ¿Cómo yo no puedo Puedes seguir ahí? Resulta que En una fiesta patronal Lo que le decía yo Siempre me involucraba en eso Ajá Entonces tenía un compañero Que es Daniel Elizondo Entonces eran los que Eran los que Armábamos la lotería Entonces siempre Siempre La fiesta patronal Él y yo Armábamos el puesto de lotería Ajá Llego a Pejibay Es una tía en la tarde Era viernes Ya en la tarde Sería viernes Sábado y domingo Y Cuando eso comienzan Los famosos tacos mexicanos Y llegan los compañeros De esos que son Medios Uno dice Mal avanzado Se dice Compramos un taco Y vamos Y nos tomamos un trago Bueno Ahí está bien Compramos el tal taco Y Es que allá Atrás de la iglesia Tenemos un galón Pero ellos eran más profesionales Habíamos dos Que eran Menos profesionales ¿Verdad? Y Y Y me dice Y nos dice Vamos Está bien Compramos el taco Y nos vamos Llegamos Y agarran ellos dos Y se toman un trago Cada uno Yo no sé cuánto La cosa es que Dicen Esto que sobró Es para ustedes dos Ustedes se lo van a tomar Y los inexpertos Agarramos Era un galón Un galón Era un galón ¿Verdad? Entonces era Yo no sé Era un trago Para cada uno Yo no sé cuánto Era el trago La cosa es que Era entre los dos Y los dos Nos tomáramos el resto Y lo hacemos Nos comemos el taco Pero eso es como una bomba Al momentito Ya nos sentimos mal Y nos vamos Para una cantina A comprar Alcacelsis No hombre Alcacelsis No es bien para nada A una bodega Y olvídese De 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 la lotería En la madrugada Fue un tío mío A buscarme Para llevarme Para la casa Pero Yo estaba Yo me sentía Yo me sentía bien Pero no me podía parar Porque era vomitar Y vomitar Y vomitar Y desde eso Yo guardo contrabando Yo lo siento aquí En un rompope Yo siento guardo contrabando Y siento una Y yo creo que yo me curé En eso Y Y yo decía Ya no más Quedó curado con eso Quedó curado Entonces Los amiguillos Le decían Yo sigo hablando con ustedes Pero yo Más de eso no Y después me pasó Con la cerveza Igual Cerveza prensada Y otra vez Para la bodega Y la ligaba Y dos Dos experiencias De esas Y ya Y después dije No De aquí no más Y seguían andando Con los mismos amigos Ellos tomaban Y yo les decía No Cuando los vi Que había una barrita Un poco grande Yo no me acercaba a ellos Y por eso digo yo ¿Quién nos libra a uno de eso? Solo Dios Sí, sí señor Solo Dios El cigarro Para decir el otro El otro del vicio así Una vez que venía a dejar Que venía a dejar café A mollejones Con un caballo Me compré un paquete De derbi Que entonces era Muy fino Con filch Y todo eso Y entonces ya Ya le Ya comencé a fumar Venía para acá Y tenía todo el día La compré allá Por San Miguel Y yo venía Todavía pasaba San Paulito Venía hasta mollejones A dejar el caballo A dejar el café Y me dio con el caballo Otra vez Tuve todo el tiempo Fumar para acá Y para allá Y allá ¿Por qué? Es que unos dicen Que uno siente Y uno sé qué Y que en la cabeza Y que echa huevo Por la nariz Y que por las orejas Y todo eso No sentí nada Hasta aquí El cigarro no vuelvo más Claro que por fin Yo en la casa Mi abuela Dios libre Con cigarro Pero Pero son los vicios Que yo digo Que Dios me libró ¿Por qué? Porque yo puedo haber seguido ¿Quién me lo impide Por más abuelo que Estas dos experiencias En esos vicios Que Claro Don Juan Rafael Ya prácticamente En la recta final De este programa ¿Algún mensaje Que desea usted Dejarle a todas las personas Que lo están viendo A través de Canal 14? Bueno Don Juan Que yo diría Que hay Que un mensaje De esperanza Porque Digo que Las comunidades De este país Tienen que Tienen que En algún momento Reaccionar Tienen que reaccionar Porque la vida Que llevamos Es una vida Tan Tan Laica Que todo Se lo da el gobierno Desde el estudio Y después Todo ese gobierno No funciona También que hay Cosas malas En los gobiernos Que hay que luchar Porque Eso Se corrige Pero ¿Quién les toca Que luchar? Nuevas generaciones Ya no Ya no hay más Ya los Estuvimos Ya pasamos O sea Puedo dar un consejo O puedo dar uno Pero yo creo Que el La nueva El nuevo país Tiene que Tiene que Hacerlo Las nuevas generaciones Con herramientas Mucho más fáciles Que las que tuvimos Nosotros Con visiones Mucho más amplias Del mundo Que las que tuvimos Nosotros Hay mucha esperanza Lo que pasa Es que Hay que Hay que Tal vez Meditar Que estamos Haciendo Y Que queremos De este país Sinceramente Ha sido muy amable Don Juan Rafael Y Muchas gracias A Vinicio Por la coordinación También Hablaba con Su hijo Con Vinicio Este Pero habíamos hablado Hace tiempillo ¿Verdad Vinicio? Pero bueno Gracias Bendito Dios Porque Ya con usted Creo que son 100 personas Las que He tenido la oportunidad 90 y resto A 100 Que he tenido la oportunidad De conversar Y usted lo dijo ahora Era el momento Sí El tiempo del Señor Es perfecto Y le tocó A usted ¿Verdad? Eres mi invitado Y Siempre le ha admirado En las diferentes organizaciones Que usted ha estado Así es que ha sido Un enorme placer Señor Muchas gracias Don Frank Y adelante Estejo su proyecto También Porque usted es un pionero Muy amable Muchas gracias Hemos conversado Aquí en Tras las huellas De la historia Con el estimado Señor Don Juan Rafael Murillo Vecino Monte Paraíso De Peji Valle Pérez Celedón Gracias por su amable atención Muy buenas tardes Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas De la historia